Si corono la vuelta, es buscar el dinero, eso es lo que quiero. Buscando el dinero, pa' recorrer el mundo entero. Y llegar hasta USA después de tener toda la cuenta en cero. En busca de trillonas, eso es lo que quiero. Si corono la vuelta, una mansión pa' mami, eso es lo primero. Buscando dinero, eso es lo que quiero. Si sigo trabajando así como voy, yo sé que genero. No me desespero, ven concentrado, porque ando con Dios de mi lado. Buscando salida, aunque se siente puesta, yo sigo en la mía, estoy motivado. Buscando dinero, pa' recorrer el mundo entero. Y llegar hasta USA después de tener la cuenta en cero. En busca de trillones, eso es lo que quiero. Si corono la vuelta, una mansión pa' mami, eso es lo primero. Mis migas activo siempre free day, no me la daban en los freestyle. Ya llegó mi momento, siento su tormento puesto pa' lo mío. Yo trae el gas, corro de cadena y la Jordan retro. Me supera, estoy en otro puesto. Cambiando el sistema, bajamos ranqueado. Con otro flow, un estilo pesado. La planela de Jordan, la gafas con Ford. Si corono la vuelta, no existe el terror. Yo ando buscando el dinero, pa' recorrer el mundo entero. Y llegar hasta USA después de tener todas las cuentas en cero. Yo ando buscando trillones, porque eso es lo que quiero. Y si corono la vuelta, otra casa pa' mami, eso es lo primero. Si corono la vuelta, en busca de dinero, en busca de dinero. Si corono la vuelta, estoy casado de tener todas las puertas en cero. En busca del dinero, en busca del dinero. En busca del dinero. Tengo visiones que son ambiciones. Si el dinero quiero tener montones. Pa' comprarme un carro, una casa en Madrid. Y de paso varias en mi país. Agradecido con las bendiciones. Que Dios no me abandone. Porque ya me pito firmando cheque para comprar mis aviones. En un bolsillo, las pacas, anillos de plata. Vin blindes, mi oreja también son de plata. Mi mente está en plata, solo quiero plata. Llegamos al barrio y repartimos plata. Yo soy arrogante, yo quiero dinero. Quiero reales, más nutricioneros. Ando bendecido, que eso es lo primero. Salimos del barrio para el mundo entero. Pa' recorrer el mundo entero. Y llegar hasta USA después de tener todas las puertas en cero. En busca de trillones, eso es lo que quiero. Si corono la vuelta, una mansión pa' mami, eso es lo primero. Buscando el dinero, pa' recorrer el mundo entero. Y llegar hasta USA después de tener las puertas en cero. En busca de trillones, eso es lo que quiero. Si corono la vuelta, una mansión pa' mami, eso es lo primero. Si corono la vuelta En busca del dinero, en busca del dinero Si corono la vuelta Estoy casado de tener todas las cuentas en cero En busca del dinero Si corono la vuelta En busca del dinero En busca del dinero La movie en time Buscando dinero hasta donde no hay Quiero comprar una casa en Dubai Sin desespero me llega mi time Yo quiero volar pero sin pasaporte En un jet privado para el polo norte Con los homies firmes viviendo la movie Bendiciones pa'l que no soporte Quiero contar de billones en billones Comprar carros, propiedades y aviones No todo es material pero se supone Que uno trabaja pa' las bendiciones Salud Es que ni, que ni, que ni, que ni, que ni, que ni music Yo raro Digue, digue, digue Yo en la Nota Liga Los maniáticos y Yeah, yeah, yeah Medals en la guitarra Y, 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 Alvin Barrios Nos pillamos en USA